Hola amigos, buenas noches. Habrán notado que me gusta usar mandiles. Obviamente esto es para el cuidado de tu ropa. Te cubre parte del pantalón y parte de la playera o camisa que traigas. Entonces, igual hay quien no usa bata, igual hay quien es muy valiente y no usa ni mandil ni bata. Yo en lo personal, pues casi siempre tengo ropa reservada para cuando voy a imprimir. Porque por muy capaz que seas, por mucha experiencia que tengas al imprimir, siempre va a haber algún detalle que haga que te manches. Entonces, mi recomendación, ropa usada, ropa que sepas que puedes manchar. O un mandil. Primero se va a manchar el mandil o la ropa. Ya sería el extremo, el que traspasara la tinta el mandil. Bueno, eso está muy difícil. Entonces, yo he decidido usar mandiles. Siempre, obviamente, con algún diseño simpático. Este tipo de diseños son a propósito. Yo, durante mucho tiempo, me dediqué a personalizar eventos. Bodas, 15 años, bautizos, primera comunión, graduaciones. Alguna empresa que tenía alguna fiesta en particular, etc. Entonces, pues estos mandiles, pues hubo una época en que eran la sensación. O sea, esto de la línea de mandilones, este, estuvo fabulosa. Pero bueno, hay mil temas los que se pueden manejar en los diseños para los mandiles. Entonces, en esta ocasión, este mandil ya está desgastado, ya ha sido de mucho uso. Entonces, lo voy a utilizar ahorita como guía, como registro del diseño sobre el mandil y con mi malla. Aquí, aquí, si ven, ya está registrado. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y vamos a prepararla para ya. Prepararla en el estricto sentido de que se cubra de las partes donde no... Está emulsionado, donde no está el diseño. Como les comenté, voy a hacer este... Solamente en mi mandil para... Si quieren dar este... Esta malla. Misma que hice en un video anterior. Este... Con un... Fotograbado a... Con la luz solar. En esa ocasión útil, se las... Las lámparas. Correcto. Ya está listo. Como ven... No hay ningún problema... Que nos impida empezar a... A imprimir. Para esto... Vamos a llevar al área de... De raseros. Como pueden ver, tenemos de diferentes tamaños. En esta ocasión... En esta ocasión vamos a utilizar este... Bien. Cargamos nuestra malla de tinta... Y retiramos Lo que ya les comenté Que es En este caso Lo estoy utilizando Como el registro Para mi mandil nuevo Aquí les expliqué Que este mandil ya Es de uso Lo único y exclusivamente Lo estoy utilizando Para hacer la prueba De mi registro Y de mi tinta Debo que está bien Entonces Lo que me resta Lo que sigue Es colocar Un mandil original Esto no crean Que lo estoy Imaginando Aquí tengo Las marcas Que ya Previamente hice Con el otro mandil Que lo utilicé Como prueba Y ahora sí Queda perfecto Amigos Espero les haya gustado Muy bien Lo vamos a dejar Aquí secar Vamos a dejar Y espero les haya gustado Por su atención Gracias 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 por ver el video.